Muy buenos días, qué rico poderlos saludar, como siempre, muy cumplidos a las 10 con 10 Hora Internacional del Caribe, nuestra hora preferida del día para hablar sobre temas de inversión inmobiliaria en el Caribe. Así que cada mañana tenemos un tema diferente, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes tips, secretos, claves, estrategias, errores que no debes cometer si estás interesado en aprender a invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Hoy con un excelente tema, señor director, que tenemos que ir anunciando para todos nuestros participantes y es, el tema de hoy es cómo conseguir financiamiento en el Caribe, fácil, rápido y desde donde estés. ¿Cómo podemos conseguir un buen financiamiento, buen crédito hipotecario en el Caribe para que tengamos la oportunidad de aprovecharnos, de financiar de la manera correcta nuestros créditos y de esta manera poder hacer nuestras inversiones? Nosotros decimos que este es uno de los desafíos que tú debes resolver antes, antes de que hagas tus inversiones. No, primero inviertes y luego miras a ver quién te va a prestar el dinero. Lo correcto es, primero ten bien claro quién te va a financiar, qué opciones de financiación o de crédito hipotecario existen en el país que tú deseas invertir en el Caribe. Mi estimado Eduardo Pávez, qué gusto. ¿Cómo estás, señor? En el día de hoy, ya te veo en el YouTube y en el Facebook. Esperemos que podamos alinearnos también por aquí con el Instagram. Buenos días. No te veo, no te veo en Instagram conectado. No veo la red de... No, lo veo transmitiendo en vivo. En la línea y hay gente saludándonos. Debe estar por allí corriendo la difusión, pero yo por aquí ya tengo a varias personas. ¿En Instagram? Estoy hablando, sí, señor, desde Broca Digitales Caribe. Ahí estamos ya conversando con algunas personas que se encuentran con nosotros. Esto es muy importante y es que sepas en qué momento nos encontramos, en qué momento estamos de nuestro proceso. Y es que estamos en plena semana de workshop y hoy es miércoles. Y eso significa que estamos ahí, en toda la mitad, en toda la mitad de nuestra semana de workshop. Y eso significa dos cosas. Que si ya tuviste la oportunidad de ver la clase número uno, y por aquí estaba viendo estadísticas, creo que ya pasamos las 800 visualizaciones. Lo cual nos encanta y sigue creciendo cada hora. Ni siquiera puedo decir que cada día. Esto es por horas. Va creciendo de una manera muy interesante. Estamos felices de que tantas personas estén interesadas en descubrir y en hablar sobre este tema de la inversión inmobiliaria en el Caribe. Así que, si por alguna razón no has visto la clase número uno, te invitamos a que la veas. Si ya eres parte de la comunidad, seguramente te hemos mandado más de un link. Más de un. Ahora digas que no te advertimos, que no lo mencionamos. Mira, esto es muy interesante porque este minicurso inmobiliario va, como dicen los italianos, increciendo. Entonces, cada vez vas, vamos aprendiendo sobre lo construido, construyendo sobre lo construido. O sea que para ver la clase dos, es muy importante que hayas visto algunos elementos de la clase uno, porque te vas a dar cuenta cómo se concatenan. Y para ver la clase tres, es muy importante que hayas visto los conceptos de la clase dos y la clase uno. Y para participar del lanzamiento exclusivo que tenemos para los miembros de nuestra comunidad, que será empezando la semana próxima, ya el día martes. Entonces, quiero que tengas en cuenta que es muy importante haber visto las clases uno, dos y tres. Todo tiene una lógica, mi estimado Eduardo. Tú que eres parte de este equipo creador de todo este modelo. Así es, principalmente acá con el tema de la clase uno, dos y tres. Lo que tienes que ver, lo que tienes que saber es que en la clase uno te contamos lo que no hay que hacer. Los errores que no hay que cometer. Los cometió Juan Carlos, cometió Ignacio, cometí yo. Y queremos que tú no vuelvas a caer en ese pecado capital. ¿Por qué? No es que te vayan a decapitar, no es que te vayan a matarse y cometer estos errores, pero sí vas a perder capital. Deberían, deberían hacernos eso. Porque ya lo sabes, ¿ah? Porque ya lo sabes y tendrías que estar ahí viéndolo. Pero, ojo con eso. Y en la clase dos, metemos las manos a la masa, como decía mi abuela, y hasta el codo en financiamiento, principalmente como... Aquí es donde hay que abrir mucho la mente, hay que sacarse todos esos paradigmas que uno tiene de la inversión, de cómo conseguir un crédito hipotecario en tu país. Y tienes que abrirlo como lo vamos a conseguir en el país de México, que es donde vamos a hacer nuestro próximo lanzamiento. Entonces, y la tercera clase es cómo ir haciendo estos ciclos y superciclos, cuándo comienza, cuándo termina. Pero así que, hoy día, principalmente, la mejor recomendación que te puedo hacer, lápiz, papel y calculadora, porque vamos a ver mucho lo que es el financiamiento. Excelente, mi estimado Eduardo. Yo creo que ahí tú lo has dicho muy bien. Este es como una antesala, a lo que será la clase número dos, en donde hablaremos de números. Hemos estado trabajando en toda esa puesta a punto. Ponerlo en los términos de la fórmula uno que te gustan tanto, mi estimado. Yo hoy tengo frito, así que me puse por aquí mi chaqueta. Oye, aquí amaneció con calor, pero está nublado. Fíjate, está nubladito a la costa del día. Está nubladito. Entonces, fíjate que en esta puesta a punto, esta noche, vamos a hablar muchísimo sobre números. Porque cuando se hacen inversiones, es muy importante que tengamos bien claros, bien claras, las proyecciones que podamos hacer de ingresos, de gastos, de flujo de caja, de rentabilidad sobre la inversión. Y, por supuesto, tener bien claro cómo nos podemos financiar. Yo creo que este es un desafío, Eduardo, donde con mucha responsabilidad, decimos en Brokers Digitales Caribe, le hemos dedicado tiempo. Hemos tenido que hacer alianzas. Hemos tenido que sentarnos a la mesa con entidades financieras especializadas. Hacer alianzas con brokers que conocen de cada uno de estos temas, brokers financieros especializados en conseguir crédito para extranjeros en México. Porque no concebimos la posibilidad de invertir en un país que no ofrezca buenas opciones de crédito hipotecario. De una vez te lo digo, mi estimado Eduardo, por ahí hay mucha gente llamándonos en estos días. Que tengo un proyecto, que estoy interesado, que los he visto muy activos por el internet y los sigo. Y yo quiero que ustedes nos ayuden y hagan un lanzamiento con nuestro proyecto. Nuestro proyecto es divino. Tú sabes que una de esas preguntas, como dicen los americanos, killer questions. Una de esas preguntas matadoras que hacemos nosotros es preguntarle, ¿en tu país hay opciones de crédito hipotecario para extranjeros? Está difícil. Vámonos. Es más, no perdamos tiempo. No me muestres el proyecto. Me ilusionaría para nada. Entonces, no nos ilusionemos. Si este desafío no está resuelto, realmente uno no debe pensar en invertir en este tema. Y te digo, nuestros países no suelen ser tan amigos de estos temas. Por ejemplo, Colombia no es muy amigable con los extranjeros para los créditos hipotecarios. He tenido amigos que me ha dolido. Recuerdo uno en particular, un amigo español, que hizo su inversión en Colombia con la intención de sacar su crédito hipotecario. Para hacerte la historia corta, al final tuvo que terminar vendiendo la propiedad porque nunca pudo sacar su crédito hipotecario. Y tenía un amigo que conocía gente de bancos y no le sirvió. Traté de ayudarle muchísimo y no. Las políticas de nuestros bancos son restrictivas, llenas de condiciones, le pedían cosas que no se podían cumplir. Ya te digo, finalmente él no puede llevar a cabo eso. Tengo que vender la promesa. Acá en Chile también son bastante, mira, son más restrictivos obviamente porque el miedo de la banca en general, para que estemos claros, la institución que te presta el dinero, lo único que quiere es que se lo devuelvas, que seas un buen pagador. Y con el extranjero en Chile, la banca tradicional chilena está muy enfocada en lo que es la casa propia. Muy poco aporta la inversión. Y ese es un punto muy importante. Todas las bancas, yo creo que las bancas y todos los bancos apoyan en este tema de los hipotecarios para precisamente invertir. No, no invertir, comprar tu casa propia. Lo que sí es distinto es cuando ya te transformas en inversionista. Y también es muy distinto cuando eres del país local o cuando eres internacional. Y cuando eres extranjero, por ejemplo en Chile, se le piden mucho más restricciones, es mucho más restrictivo, te piden muchas más cositas. Si para nosotros nos cuesta, imagínate por un extranjero, se da, se están abriendo bastante más. Ha llegado mucho inmigrante a Chile y muy buen inmigrante. Ha llegado de todos, que yo creo que es como algo normal entre nuestros países de Latinoamérica. La movilidad que se está viviendo ahora, por lo tanto, los bancos también han sido menos restrictivos. Que influye mucho. Tu profesión, cómo esté compuesto, la edad que tengas, el patrimonio que tengas, eso va a ser internacionalmente visto bien por cualquier entidad financiera. Pero tal cual como tú dices, cuesta, cuesta, cuesta. Pero yo sé, y tú también sabes, que México está bastante, bastante abierto a la inversión internacional. Así que avancemos las preguntas para que no nos demos más fuerte, amigo. Sí, señor, no sin antes invitarlos por aquí a que nos cuentes desde dónde se están conectando, porque veo que están saludando todos y nos dicen, hola, buenos días, buenos días, buenos días, por acá, buenas tardes, pero no sabemos qué es por acá. Y todos nos están diciendo aquí buen día, pero no nos están contando desde dónde, cómo nos gusta que compartan con nosotros y nos digan desde qué ciudad y desde qué país te estás conectando el día de hoy para recibir nuestro live. En esta oportunidad, poderlo hacer en vivo, poder estar con ustedes en este preciso instante compartiendo. Entonces, cuéntenos, desde qué ciudad y país. Y a veces nos dejan con las ganas de, ah, nos dicen el país y nos dicen la ciudad. O nos dicen la ciudad y de pronto no es tan conocida y no logramos ubicarla a qué país corresponde. Así que cuéntanos desde dónde. Ya empezaron, Diego, diciendo desde Ciudad de México y ves desde Santiago de Chile, Wilson, Javier Torres, desde Bogotá, Colombia. Excelente. Cuéntanos desde dónde. A la gente del Instagram, también juiciosos, cuéntenos, tómense unos segundos y compartan con nosotros. Quédense hasta el final porque vamos a contar una a una las alternativas que existen para conseguir financiamiento. Es posible que tú apliques a una y es posible que no apliques a otra. Entonces, no te quedes solo con la primera opción. Tenemos varias alternativas de financiamiento. Hemos estudiado este tema en profundidad y en despacio. así que por eso te invitamos a que te quedes con nosotros al final. Si vienes llegando a nuestra comunidad, muy rápidamente te decimos, hoy te estamos acompañando, Juan Carlos Ramírez, hecho el burro adelante, director comercial y señor de Brokers Digitales Caribe, yo vivo en Bogotá, Colombia, soy colombiano, lo notarás por mi acento, pero soy un apasionado por las inversiones inmobiliarias en el Caribe. Y me acompaña nuestro socio, fundador y director comercial de Brokers Digitales, el señor Eduardo Pavés que está con nosotros acompañándonos y es parte de todo este equipo creador de este modelo que cada día se internacionaliza más y que demuestra como personas comunes y corrientes como tú o como yo, incluso empezando desde el absoluto cero, podemos llegar a hacer inversiones 100% digitales de forma totalmente confiable sin importar el país en que nos encontremos, sin importar si es la primera vez que invertimos en propiedades en el Caribe y lo más interesante, logrando que se paguen solas. Nos gusta cada mañana a las 10 con 10 hablar de secretos, tips, estrategias, claves, errores que debes evitar si quieres aprender, si quieres lograr precisamente y aprender cómo lograr realmente que esas propiedades se paguen solas porque no son las propiedades las que lo hacen solitas, somos nosotros con nuestras estrategias. Hoy vamos a hablar de estrategias de financiamiento, cómo se consigue un crédito hipotecario en el Caribe, específicamente en México, que será el país en donde haremos nuestro próximo lanzamiento, Eduardo. Así es. Entonces, partamos, 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 veamos la primera pregunta que tenemos preparada para esto. Dice, el efecto del apalancamiento en las inversiones inmobiliarias. Quiero explicar un poquito a qué se refiere con apalancamiento. Ahí hagamos un acto y después para hablar de los créditos y de las inversiones inmobiliarias. Juan Carlos, dinos tú cómo definimos apalancamiento para toda la gente. A mí me encanta y quiero saludar muy especialmente a Joel Rubio que nos está saludando desde Utah en Estados Unidos. Es uno de nuestros inversionistas de la comunidad. Qué rico, no te veía hace algunos días. Hay algunos juiciosos como Roy que están desde St. Paul en Minnesota, Estados Unidos. Muy bien. Tú sabes, abrimos esto y se conectan desde el norte hasta el sur de América. Estamos con todo el mundo más algunas personas que están por fuera inclusive de América también. Muy bien. Entonces, hablemos sobre el apalancamiento. Ojo, si fuiste juicioso, si fuiste juiciosa como Josefina que dice ya vi los videos y estoy lista para la clase de hoy. Le tengo que decir que en la clase número uno tocamos este tema del apalancamiento. Es uno de los temas. Por eso te digo que hay que ver la clase uno para que entiendas mejor la clase dos, para que entiendas mejor la clase tres, para que participes activamente y puedas de una manera financieramente responsable tomar tus decisiones cuando te invitemos al lanzamiento. El apalancamiento es de las cosas más hermosas que hay en el mundo de las inversiones. Creo que por aquí lo consultamos una vez con Ignacio. Creo que es Arquímedes el que creó el efecto de la palanca. Espero no fallar. Espero que no me falle. Mi madre estaría brava porque ella es profesora de historia. Si no me acuerdo, ¿cuál fue el griego que se inventó el efecto de la palanca? Y él decía dadme una palanca y moveré el mundo. Y es que resulta que ese efecto es muy interesante. Cuando uno tiene que mover un objeto pesado se sorprende, esto se utiliza mucho en la industria también, se sorprende como con una pequeña fuerza que tú haces en un lado eres capaz de obtener un gran resultado por una ventaja mecánica dirían los expertos en física que se puede lograr a través de ese movimiento. Es decir, yo hago un poquito de la fuerza pero obtengo mucho del beneficio. Tienes, aquí lo acabo de buscar y tienes toda la razón, es Arquímedes y dice denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Es el... Esa es la frase célebre el estimado Eduardo con esta precisión. Entonces, fíjense que es muy interesante. en el mundo financiero, en el mundo de las inversiones sucede lo mismo. Si nosotros aprendemos a trabajar, a apalancarnos, es decir, a trabajar con lo que Robert Kiyosaki denomina el DOP, el dinero de otras personas. DOP, muy importante, D-O-P, dinero de otras personas, esto es clave. Y te digo una cosa que a ti te ha pasado y a mí también, Eduardo, y es sentarnos, por ejemplo, yo me he sentado con grandes inversionistas que han dicho quiero comprar 10 propiedades, 20 propiedades, tengo un millón de dólares y estoy en Nueva York y quiero invertir. Y nos sentamos y yo digo, ajá, qué chévere. Esta gente seguramente como tiene dinero va a estar muy pendiente de comprar con su propio dinero. Y de las cosas que más me asombra es que la gente que más dinero tiene es experta en apalancarse. Lo primero que hacen es buscar buenos créditos y decir, a ver, si hay un crédito y es más barato que lo que me voy a ganar, trabajo con la plata del otro, no muevo un solo centavo y me encanta. ¡Wow! Yo quedaba asombrado porque he estado varias veces que recuerdo con un inversionista chileno hablando de negocios para invertir en México y estábamos hablando de una persona que tiene activos por más de 100 millones de dólares. Entonces, gente con dinero. Y yo dije, vamos a hablar de cómo pone el dinero. ¿Te compré contado? Todo el tiempo me estaba hablando de cómo consigo dinero allá para hacer la operación sin utilizar un solo peso mío. Yo no puedo comprenderlo. Obvio. Se supone que estamos hablando con usted que porque tenía plata y mira lo inteligentes que son. Parte de la inteligencia financiera es saberse apalancar. También lo dice Kiyosaki, deuda buena. Deuda buena. Unos días hablábamos, Eduardo, de ayer hablábamos para ahorrar, ¿no? ¿Ahorrar para qué? Ahorrar para invertir. Para invertir, no para gastar. Cuando la deuda es para invertir, es deuda buena, es deuda que nos trae dinero a nuestro bolsillo. Cuando la deuda es para gastar y darme gusto e irme a disfrutar de la vida, pues sí, son lujos que podemos hacer, pero esa no es deuda buena. No. Yo recuerdo, Eduardo, a un colombiano que entrevistaron. Uno de mis hermanos vive en Brasil, es nacionalizado y vive ahí en Sao Paulo. Y cuando vino el Mundial de Brasil, hubo muchos colombianos que se fueron a ver a Colombia. Oye. Fue su mejor mundial. James hizo el gol de oro. Estuvimos de quintas. Mejor dicho, el mejor mundial que nos hayamos disfrutado. Y me sorprendía, había gente que salía en los noticieros. Usted es colombiano. Sí, yo soy colombiano. No se vino hasta aquí. Sí, ¿cómo se vino? No, pedí un préstamo, empeñé la casa, vendí el carro y aquí estoy apoyando a mi selección. Y yo decía, wow, suena. Lo único gesto. Suené muchísimo. Pero cuando regreses, creo que vas a tener más de un problema. Más de un problemita. Una cosa es pedir prestado para gastar y otra es pedir prestado para invertir. Correcto. Y es donde nace el efecto del apalancamiento. Y en el mundo inmobiliario es divino, Eduardo. Sí, la inteligencia que tienes que tener y que tienes que visualizarlo desde un punto de vista anterior es que nosotros siempre decimos, el inversionista tiene dos grandes desafíos para poder invertir. El primero es pagar el pie. Como yo pago el pie, el down payment, el adelanto, la primera cuota, todo como se diga en tu país. Y el segundo es conseguir un apalancamiento, conseguir un socio que ponga el resto del valor de la propiedad que tú no estás colocando. Y eso es lo difícil. Nosotros le decimos acá en Broca Digital de Chile vestirse de novia, vestirse de novio. Durante el periodo de construcción tú puedes ir avanzando en el pago del pie. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacen los novios cuando tú ya le pones fecha? Cuando dice, mi amor, así mira, casémonos. Te regalo el anillo, por favor, casémonos. Empieza un periodo de transición hasta la fecha del matrimonio, cuando ya se pone la fecha. Nosotros lo llevaríamos a la fecha de la entrega del departamento. Y en ese momento hay que hacer un montón de cosas. Hay que hacer los novios, tanto la novia como el novio. Gimnasio, hacemos dieta, nos mandamos a hacer el mejor traje para vernos lo más lindo posible. En algunos casos incluso hasta pasar por el quirófano para hacer cirugía en las pláticas para poder verse lo mejor. El inversionista tiene que hacer lo mismo. Durante el periodo de construcción, durante el periodo que yo estoy pagando el pie, tengo que ir acomodando, tengo que tener la suficiente inteligencia financiera para poder ir preparándome lo mejor posible al momento que yo tenga que ir a consolidar y el momento que tenga que pedir el financiamiento, el apalancamiento que decimos. Porque tenemos una empresa externa, una entidad financiera que nos va a pagar, ojo, el 80, el 70, el 60, que si tú te pones, si tú te fijas, ellos están haciendo, están corriendo un mayor riesgo del que estás corriendo tú porque todavía has pagado el 20 o quizás el 30% de la propiedad. Entonces por ahí hay que ir y hay que prepararse muy bien para poder ir a hablar con estos socios. Oye, hablemos, ¿te parece? Sí, vayamos mirando entonces todos. Miremos el socio mexicano, ¿quién nos pide el socio mexicano para poder invertir las entidades financieras mexicanas? Listo, ya digamos, para entrar en esa especificación, pero viajando sobre tus ideas y tú sabes que eso es parte de estos conversatorios, me parece bien importante que tengan presente que cuando hablamos de apalancamiento y esta noche aclaremos todo lo que tiene que ver con números, el efecto inmobiliario es muy bonito porque tú inviertes una parte, ahí está el efecto y obtienes rentabilidad sobre el todo. Hagámoslo en una temática simple como le gusta a mi señora, 100 mil dólares. Supone una inversión de 100 mil dólares. Con esa inversión tú inviertes el 30%, 30 mil, pero esa propiedad se valoriza en 10 mil. tú dices, ok, la rentabilidad fue del 10%, ¿no? No es cierto. No es cierto, porque esa es la rentabilidad, es el crecimiento del valor del precio que ocurrió sobre el inmueble final, pero en realidad ¿tú cuánto invertiste? ¿100? No. No. ¿Tú invertiste 30? 30. 10 sobre 30 es el 33% de retorno, de rentabilidad. Ahí está la magia. Invertiste un poquito, pero obtuviste beneficios por el todo. Ese es el efecto de apalancamiento en las inversiones inmobiliarias que tanto nos gusta. Así que es bien, bien interesante. Ahora sí, vayamos viendo detalles. Vamos a la próxima pregunta. ¿A qué se dedican en México? ¿Qué tipos de créditos hipotecarios existen en México? Mira, y hemos dicho que es de mala educación responder con una pregunta, ¿no? Sí. Pero aquí vamos a responder con una pregunta. Espérate, antes de una pregunta, estoy viendo aquí a nuestro otro socio, nuestro otro rostro que participa aquí en Broca Digitales Caribe, Ignacio Corrales. Te acaba de enviar una invitación, Ignacio, en Instagram para estar y lo vamos a hacer pasar inmediatamente a la transmisión. Ignacio, ¿cómo estás, amigo mío? Hola, muchachos, ¿cómo están? Estaba, me extrañaban. Sí, ¿Qué es eso? Ignacio, te hemos comentado y la gente también nos pregunta aquí, ¿y dónde andé, Ignacio? Te veo, todas las orejas, cada vez que hacemos referencia a tus palabras o recordamos una de las enseñanzas que nos has compartido o anécdotas, permanentemente te estamos aquí mencionando, mi estimado Ignacio. Bueno, yo lo extrañaba muchísimo, es por eso que me desocupé unos minutos y quise aprovechar estos últimos minutos para compartir con ustedes, dar mis opiniones y por supuesto escuchar sus opiniones respecto de los apasionantes temas como el que estamos discutiendo el día de hoy. Así que, por favor, adelante y si tengo la oportunidad de aportar en algo, así esperamos lograr hacerlo. De todas maneras, y ahí, Juan Carlos iba a explicar cuáles son los tipos de créditos hipotecarios que existen en México, porque ya definimos cómo nos vamos a apalancar y tenemos que abrir nuestra mente y ver qué es lo que hay en México, si aquí yo estoy en Chile, en Brasil, en cualquier parte de Latinoamérica, en Canadá o en Europa, yo sé cómo lo manejo en mi país, pero lo importante ahora es que tenemos que atendernos a las reglas que hay en México. Juan Carlos, ¿nos puede explicar un poquitito cuál es el objetivo? Fíjate que dice, decíamos hace un momento que es de mala educación contestar con una pregunta, pero vamos a contestar esta pregunta con otra pregunta que puede ser un poquito disruptiva, que puede ser un poquito inesperada y es, y ojalá que también las personas que están en vivo con nosotros nos contesten porque ya lo están haciendo y es ¿en dónde vives? ¿en dónde vives? ¿en dónde te encuentras? ¿qué ciudadanía tienes? Y te va a sorprender qué relación tiene esa pregunta con la respuesta a qué tipo de créditos hipotecarios existen en México. porque dependiendo del lugar en donde tú te encuentres hay diferentes posibilidades de financiación, diferentes tipos de créditos. Entonces, una cosa es si vives en Canadá, como ya nos están escribiendo aquí varias personas que se han ido identificando y contándonos desde qué ciudades se encuentran. A ver, yo aprovecho por allí a la gente que está en Canadá saludándonos. Por ahí está, ok, listo, gente de Canadá. Otra cosa es vivir en Estados Unidos, a Roy, a Joel, que los veo por aquí desde Estados Unidos, a Harold, a toda la gente que está en Estados Unidos. Otra cosa es vivir en México, Diego Zamora que dice estoy en México. Ah, eso es otra cosa. Cartagena de India, ahí en Colombia. Estar en Colombia, Cartagena de India, mi estimado Ignacio. Otra cosa totalmente diferente. Josefina dice, mexicana viviendo en Canadá. Oh, eso es distinto. Eso también es otra cosa. Otra cosa diferente para ti, Josefina, porque tienes grandes ventajas. Ya te las iremos a comentar ahorita. Entonces, fíjate que eso es muy importante. Una cosa diferente es, por ejemplo, vivir en Europa a la gente que está en España. Obviamente, por cambios de horario, suele vernos más en repetición que en vivo, pero tenemos a varias personas que son inversionistas nuestros y se encuentran en España. Entonces, dependiendo del lugar en donde tú te encuentres, hay diferentes opciones. Y vamos a arrancar región por región para no dejar nada descubierto. Vamos. Sin importar el país en que te encuentres, te vamos a decir qué alternativa de créditos hipotecarios existen para ti. Así que, mi estimado Eduardo, creo que tenemos un listadito allí de qué regiones podemos analizar. Partamos todos, si eres mexicano y vives en México o en el exterior. Pero vamos a revisar entonces cuatro, ¿no? Si eres mexicano en el exterior. Si eres mexicano viviendo en México, en tu mismo país. Si eres canadiense, estadounidense o europeo. O europeo. Y finalmente, si ninguna de las anteriores, en el fondo eres un... Latino que vive en cualquier parte de Latinoamérica. Correcto. En mi propia... Cuatro opciones. Cuatro. Digamos que hay una quinta por allí y es la gente que quiere buscar créditos locales para invertir en el exterior y también queremos comentar qué alternativas. Ah, también. Ok. También hay otra. Partamos entonces. Mexicano viviendo en México o quizás en el exterior. Ahí como nos comentaba una... Claro. Entonces, allí como nos estaba diciendo Josefina, que está ahí en Toronto. Mira, esto es muy interesante. En primer lugar, como esta inversión es en la República Mexicana, porque es en la zona de la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo, y como ya no chiveamos, mis estimados Eduardo Ignacio, va a ser en Tulum, porque ya lo dijimos por allí en una live anterior, entonces, estamos claros que está en el territorio mexicano. Si tú eres mexicana, si tú eres mexicano, obviamente tienes la posibilidad como nacional de obtener tu crédito en cualquier entidad financiera, en cualquier banco, tu crédito hipotecario, como si estuvieses comprando, o sea, porque en realidad así es, estás comprando tu propiedad en tu propio país. Ahí no hay ningún problema. Creo que son de las personas que más ventajas tienes, por supuesto, analizarán tu historia del crediticio, y los estándares son muy similares. Miran tus ingresos, tu capacidad de endeudamiento, tu comportamiento histórico de pagos, por supuesto, te van a pedir tu certificado laboral, tus extractos bancarios, tu declaración de renta. Es muy estándar. La verdad, en todos nuestros países, y esto es bonito, Ignacio, y por eso, cuando lo comentamos, la gente también va conociendo un poquitico de qué es una inversión internacional y se va dando cuenta de las coincidencias que existen. Yo se los tengo que decir como consultor, nosotros hemos ayudado a 12 bancos en 5 países, y les digo, un crédito hipotecario es parecidísimo en República Dominicana, en México, en Colombia, en Chile, son similares, los requisitos son muy similares. Entonces, para ti, que eres mexicano, tenemos también brokers que nos ayudan, aliados, brokers financieros, a tramitar esos créditos directamente con los principales bancos. Si estás como Josefina, que eres mexicana y estás en el exterior, ahí ya sale una opción número 2, es muy interesante porque los países, y nos pasa en todos los países, también te digo, esto no es solo de México, yo lo he visto en Colombia, a los países les interesan las remesas, a los países les interesa que alguien que trabaja en el exterior devuelva un poquito de la platica y vuelva a invertir en el país de origen. Entonces, hay créditos especializados, en este caso, para mexicanos en el exterior. Y aunque te sorprenda, mi estimada Josefina, incluso es posible tener mejores condiciones para un mexicano en el exterior que para un mexicano en México, aunque suene contradictorio. Menos requisitos, más amables, todo el proceso virtual, los bancos felices, buenas tasas de interés, facilitan absolutamente todo, porque todo el país quiere que si produjiste un dinero en otro país, lo regreses, vuelvas a invertir en tu país de origen. Así que, ese capítulo es muy bonito, crédito para mexicanos en el exterior. Y hay opciones muy interesantes. En estos días, Eduardo, alguien nos decía que estaba en Ciudad de México, pero que su hermano estaba en Dubái. En Dubái. Era mexicano. Y quería invertir desde Dubái. Entre otras cosas, si llegara a invertir con nosotros, nos gana el récord de lejanía de lejanía con el llamado Inésio. En Suiza, lo tiene una chilena que nos invirtió desde Ginebra en Suiza. Pero, pero si ya vamos desde Dubái, creo que iríamos un poco más lejos. Un poquito más lejos. Estos beneficios que estamos diciendo, este tipo de crédito para mexicanos en el exterior, tiene ventajas muy grandes. Hay gente que nos dice, pero no tengo la ciudadanía en el país en donde estoy. Josefina está diciendo, yo me vine hace solo un año a Canadá. No, no importa. No importa tu estatus legal en el país en donde te encuentres. Ahí no te están pidiendo ciudadanía. Ahí no te están pidiendo residencia. No te están pidiendo un tipo de visa especial, un estatus legal especial. Puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en Europa, puedes estar en el lugar del mundo que tú quieras. Tienes la posibilidad de pedir tu crédito en las mejores condiciones. Mira lo que te dice Josefina. Qué buena noticia me has dado. Qué va. Ella no sabía, no sabía en las condiciones que estaba, ¿viste? Entonces, ahí la ayudamos. Eso se trata en estos lives, mi estimado Ignacio, de contarle a la gente posibilidades, abrir posibilidades, que en muchos casos no se conocen, no lo saben, y resulta que te abre en serio la posibilidad de algo que a mí me encanta, Ignacio, que tú comentas siempre, no siempre somos tan conscientes de nuestra propia capacidad, ¿no? Y eso lo hablaremos en la clase 2. Así es. Lo que pasa es que tampoco podemos sin ánimo de desinflar el entusiasmo de saber de que yo, siendo mexicano, viviendo en el extranjero, tengo grandes posibilidades de invertir en mi país, como el caso de Josefina. Sin ánimo de desinflar ese entusiasmo, hay un proceso de evaluación que tienes que respetar los parámetros de cualquier entidad financiera en relación a eso. Ahora, la gran ventaja es que los parámetros sobre los cuales se encuentran hoy día generalmente están asociados a altos ingresos, poca o ninguna o nula deuda, y en el caso del patrimonio, si es que tuvieras algún tipo de patrimonio, un vehículo o maquinaria, o quizás que ya tengas alguna casa en México, o algún tipo de herencia u otro tipo de patrimonio, todo eso va a contar a favor. Entonces, las posibilidades son enormes. ¿Vale? Enormes. Pasemos, pasemos a lo otro. Ahora, veamos un ciudadano canadiense, estadounidense o europeo, perteneciente a la comunidad europea. ¿Qué diferencias podríamos tenerla con lo que vimos recién ahí, Juan Carlos? Bueno, pues qué rico que así como lo dijo Josefina, podamos tener buenas noticias para personas de cada una de las regiones del mundo, entre otras cosas, porque los canadienses que los hemos saludado en estos días, Ignacio, y los saludamos y nos da frío de saludarlos, ¿no? Hoy está el frío así como con un poquito frío, pero es que ya nos reportaron menos 23 grados centígrados, más la percepción de la brisa del viento afectaba hasta menos 33 grados centígrados en estos días, ¿no? Entonces, creo que está haciendo un poquito de frío. Los canadienses y muchos se encuentran, por ejemplo, a tres horas en avión de Cancún, que es exactamente lo mismo a lo que yo estoy desde Colombia. Entonces, curiosamente, a veces uno piensa que Canadá está muy lejos de la Riviera Maya y Canadá está muy cerca de la Riviera Maya. Hay aviones directos desde diferentes ciudades, desde Montreal, desde Toronto, hay avión directo, no me atrevo a decir otras ciudades, sé que las hay, pero no me las sé. Debe ser unas cuatro horas, ¿no? ¿Cuatro horas o menos? Tres horas y media. Tres horas y media. Desde la ciudad más cercana, tres horas. Tres, tres y media y cuatro horas y están ahí, cambian su clima totalmente y tienen la oportunidad de disfrutar de esa brisa marina y de ese mar cálido azul turquesa que tanto nos gusta del Caribe. La abuela nos dice que tenemos. Déjame hacer un alcance para que vea la gente lo que es la diferencia. Si yo tomo un avión desde Miami hasta Los Ángeles, son cinco, cinco horas y media. Entonces aquí tú cruzas al revés para que la gente más o menos tenga un parámetro. En tres horas podría estar, pasar de menos 24 a más 30, más 32 grados Celsius. O sea, es importante. Es muy importante y es que yo te digo, las distancias no se miden en kilómetros. Las distancias se miden en tiempo. Yo tengo amigos que tienen casas campestres y a la salida de Bogotá el tráfico es tan pesado que aunque estén a dos horas y media, tres horas, se pueden gastar cinco, cinco horas en llegar allá. Con todo respeto, yo llego primero a mi departamento en Riviera Maya que lo que ellos llegan a su casa campestre. Esto es sorprendente. Al final, las distancias no las medimos en kilómetros sino en tiempo que es lo más interesante. La buena noticia es que esto, cuando uno ve los presidentes que firman tratados de libre comercio, yo trabajé en una cámara de comercio y uno ve una cantidad de cosas, dice eso, ¿para qué me servirá a mí? Bueno, resulta que México celebró un tratado de libre comercio muy famoso que es el NAFTA y es muy conocido y también hizo un tratado, celebró y firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Una de las cláusulas, una de las letras menudas de esos tratados dice que México acepta y cree en el sistema financiero del país con el que celebró ese tratado. le cree al historial financiero que esa persona tenga en esos países. Al hacer eso pasa algo hermosísimo, claro, para eso hay que compartir bases de datos, hay que compartir los escorrer bancarios, los vicepresidentes de riesgo, exacto, los scoring y todo ese tipo de cosas tienen que compartirlos entre países para que eso pueda ser posible. En este momento es posible. En resumen, después de contarles la historia compleja, es bien sencillo. Como canadiense, como estadounidense, como europeo, recibes el mismo tratamiento que si fueras ciudadano mexicano y puedes aplicar a un crédito hipotecario en México como si fueses nacional. Eso es un noticionón. Eso es muy. Sin necesidad de sacar o cuidado, sin necesidad de sacar visa de residente o ningún tipo de visa con la visa turista es suficiente. Y este es un tratado de olero de comercio que se firmó en 1992, yo me acuerdo, de George Butch que firmó este tratado de olero de comercio. George Butch, padre. George Butch. Creo que era padre. Sí, George Butch. Ese no era Junior. Ah, no. No, no fue George Butch. Fue en 1992, ese fue en Perlín. Toca mirarlo, ahorita que googleamos ahí, a ver. Toca mirarlo inmediato. Pero fíjense que a veces uno no conoce eso. Por ejemplo, ese mismo beneficio no lo tenemos con otros países, de México hacia otros países. Es específico debido a la celebración de ese tratado de libre comercio. Así que creo que es una excelente noticia. Esto aplica, ojo, tanto para personas que nacieron en estos países, ese es su origen, son europeos, son canadienses, son estadounidenses, o para personas que después de estar allí, especialmente latinos, en nuestro caso, adquirieron el estatus de ciudadanos de esos países. Entonces, si tú eres ciudadano, ya tienes la ciudadanía canadiense, la ciudadanía europea, la ciudadanía estadounidense, tienes la posibilidad de aplicar a este tipo de créditos, sin importar cuál era tu primer país. Tú puedes ser venezolano, colombiano, ecuatoriano, chileno, pero ya tienes la ciudadanía de esos países, puedes aplicar a este gran beneficio. Veamos la siguiente, señores. Qué bien. Oye, les confirmo, fue George Bush padre, tenía razón, si fue en el año 92, si fue en el 92, es George Bush padre, porque después está el otro presidente que fue el hijo. Sí, es que el 92 fue hace hartos años. Sí, ahí está. 92 está lejos. Ahí está, ahí está, ahí está. 30 años. Sí, yo estaba muy chiquitito, yo estaba muy chiquitito en ese tiempo, Ignacio era más grande. No, yo era un chiquillo, un chiquillo. Yo no sé si estaba en el colegio, ¿eh? Así es. Yo ya estaba pensando en invertir. Que no les pase, que no les pase como le pasa en la casa de mi madre, que si llega a ver este live me va a regañar, y ella es la hermana mayor. Lo sorprendente, es una cosa increíble, es que a través de los años, ahora sus hermanos son mayores que ella, es increíble. Es increíble, ¿cómo va a pasar? Ya no es lo mayor, yo no supe cómo se consiguió ese efecto. La pillana y la rebasana como la Fórmula 1. Claro, es el efecto de la... Dale, dale, dale. Tenemos muchos seguidores de Latinoamérica, yo mismo soy chileno, estoy interesado en invertir en el Caribe, el mismo Juan Carlos es colombiano, le interesa invertir en el Caribe. Tú, Eduardo, eres chileno, ciudadana, ciudadano chileno y te interesa invertir en el Caribe. Bueno, ¿qué pasa con nosotros latinos viviendo en nuestros países de orígenes o otros lugares que no sean también europea o México? Miembros de México. Claro. Mis estimados, yo de verdad que les digo que tenemos que presentar con orgullo la noticia que vamos a compartir. Porque estas negociaciones han sido muy fuertes, ustedes saben que nosotros hacemos negociaciones a nombre de la comunidad, hemos ido a entidades financieras que incluso no tenían estas coberturas, o sea, que no daban estos alcances. El último acuerdo que hemos hecho implica la creación de una línea de crédito hipotecaria que no se va a ofrecer de manera abierta al mercado. es un beneficio que hemos logrado para los miembros de la comunidad de brokers digitales Caribe. Bien importante, porque no es sencillo negociar con estas entidades, estos fondos de inversión son capital, ponen sus condiciones cuando yo diga, como yo diga, y yo tengo el dinero. Entonces, no es fácil negociar. Pero la buena noticia que le tenemos a todos los latinos, y eso nos incluye a los tres de esta mesa de trabajo, es que tenemos la posibilidad de crear un historial crediticio en México en un tiempo récord de seis meses y a través de él aplicar a un crédito hipotecario a 15 años hasta por el 70% del valor de la propiedad en unas excelentes condiciones desde el punto de vista de costo financiero. Es muy interesante, es algo que explicaremos con lujo de detalle esta noche en la clase número dos. Tenemos todo absolutamente previsto para que tú participes activamente y conozcas todos los detalles de cómo hacerse. Tiene sus condiciones, por supuesto, tenemos que cumplir allí con unos requisitos, pero es muy interesante porque nos podemos apalancar y tener el crédito hipotecario en otro país, que eso es algo que muchas personas ni siquiera se sueñan que sea posible. No tienes que tener ni el 100% del valor de la propiedad ni tener que pedir un tipo de crédito diferente. Este es un crédito hipotecario en donde puedes abonar a capital, en donde tienes 15 años, en donde tienes condiciones propias para financiar una propiedad porque a veces utilizamos un tipo de crédito para hacer otra cosa. Entonces, eso es bien importante. Los requisitos son relativamente sencillos. Como les digo, esta noche explicaremos con lujo de detalles cómo hacerlo, pero estamos muy contentos, muy satisfechos de que esta puerta se abra y tenemos compromiso, mi estimado Eduardo y mi estimado Ignacio, tenemos compromiso con eso y esto va a ser bien importante. Y es, necesitamos hacer historial y hacer un historial positivo demostrando que los latinos somos buenos inversionistas y buenas pagas. Eso es muy importante porque cada persona que tome este crédito es muy importante que cumpla, está representando el país, está representando la credibilidad. Miren, fue dura la negociación y al final nos dijeron ok, listos, vale, vamos con ustedes, vamos a trabajar, vamos a ir despacito, vamos a ir haciendo las aprobaciones, vamos a ir mirando caso a caso, vamos a hacer todos los análisis y tenemos que decirlo, eso nos exige una responsabilidad mayor en cuanto a nuestra tradición de pago y el cumplimiento de nuestras obligaciones, pero es una oportunidad que se abre maravillosa, puedes financiar más de una propiedad, yo voy detrás de esa opción, puedes además de eso amortizar sin ninguna restricción y puedes además de eso que es muy interesante, te preguntan por tu historial digamos financiero personal, pero ese no es el parámetro para prestarte, o sea, tú podrías tener tu capacidad copada en tu país, podrías incluso estar reportado en tu país y como no hay integración financiera, eso no va a afrontar el historia crediticio que estás armando. Ya hay varios inversionistas muy juiciosos haciendo todos estos análisis y dándose cuenta de cómo pueden apalancarse financieramente ahora a través de esta nueva fuente de financiación para Latinos. Esta noche todos los detalles. Oye Juan Carlos, yo sé que tú estás haciendo otro negocito ahí con una propiedad que tú tienes en Colombia y a mí me encantaría que tú nos explicaras cómo conseguir créditos hipotecarios en tu país, en este caso el ejercicio de Colombia pero se replica lo mismo para Chile y tal. Si nos pudieras explicar exactamente cómo conseguir un crédito hipotecario en tu país e invertirlo en otro porque yo sé que tú mismo estás haciendo ese ejercicio ahorita mismo. Sí, 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 va muy bien. Entonces, fíjense en algo que es muy importante y aquí nos está pasando a todos quizás que frente a la pandemia por aquí hubo alguien Eduardo que nos dijo yo no sé si te acordarás de una expresión creo que es tenía que ser colombiano y dijo tengo una propiedad que es un elefante blanco blanco sí, de acuerdo elefante blanco para nosotros significa es una propiedad que se parece al corrido mexicano ni se compra ni se vende parece el cariño verdadero no le consiguen cliente por nada del mundo en este momento hay propiedades que a veces no fueron bien adquiridas que no están tan bien ubicadas en fin por la razón que sea son muy grandes son muy chicas son muy grandes son muy chicas por ejemplo en mi caso no tiene que ver con una propiedad residencial tiene que ver con una propiedad comercial lo compré hace algunos años sobre planos en excelentes condiciones inclusive sin crédito hipotecario una oficina en un edificio inteligente muy chévere muy agradable el tema es que en este momento las oficinas no se agarran no se agarran y yo salgo a venderla voy a perder dinero pero resulta que hay una opción muy interesante y la hemos hablado con varias personas también aquí inversionistas de la comunidad que nos dicen oye es que no he logrado vender entonces no puedo comprar pero yo quiero invertir en México y yo les digo no se preocupen no tienes que vender no vendas como así claro que sí hipotecala en tu país porque si la tienes libre de garantías hipotecarias y tú tienes la posibilidad de hipotecarla no tienes que venderla si ya lo has intentado y definitivamente ha sido fallido y recibes ese dinero hasta el 70% inclusive hay algunas entidades financieras que podrían darte hasta más de ese porcentaje sobre una propiedad que esté libre y luego tú tomas ese dinero y lo inviertes en México lo inviertes en una propiedad rentable en una propiedad en el Caribe que de verdad se paga sola pero además haces una jugada más que yo ya la tengo con anuncios arriendas esa propiedad es tuya y entonces resulta que pones a producir el dinero déjate pelear con que si se vende o no se vende en este momento que le pusiste aviso y nunca salió cliente despreocúpate despreocúpate y deja esa frustración que yo sé que eso es canso eso es duro eso emocionalmente eso lo afecta a uno no te preocupes por eso acércate a un banco pide condiciones de cómo sería una posible hipoteca generas ese dinero luego además como tienes cash negocias y ya lo vas a ver en el lanzamiento unos descuentos buenos unas condiciones de entrada interesantes con descuentos que te garantizo que van a pagar el costo financiero de esa operación y acuérdate lo estábamos diciendo al principio mi estimado Eduardo si los costos que tenemos de nuestros créditos son menores que los ingresos que vamos a poder obtener de ellos gran negocio trabajamos a la plata del banco por primera vez entre los banqueros por primera vez en vez de que nosotros trabajemos para el banco el banco es para nosotros es una interesante alternativa tenemos a varios inversionistas caminando en esta dirección y una posibilidad que tú puedes analizar si tienes propiedades que pudieses hipotecar en tu país para invertir en México así es con Carlos a mí me llama mucho la atención las diferencias alternativas que existen si me ocurren algunas ideas locas tratando de pensar un poquito fuera de la casa si me ocurre por ejemplo el caso de una persona que esté reportada en su país por ejemplo yo estuve muchos años sin acceso a créditos hipotecarios en mi país pero justo yo tuve una quiebra en el año 2016 ¿cómo recordar o mejor dicho cómo olvidar ese 28 de diciembre del 2016 cuando tuve que mandar ese correo electrónico y que no tuve el valor para apretar el botón de enviar porque Francisco mi socio tuvo que apretar el botón por mí básicamente avisando que las operaciones de la empresa que con tanto cariño habíamos trabajado por cerca de 15 años cerraba sus operaciones larga historia corta yo me reinventé en el mundo inmobiliario pero cuando vi la oportunidad de invertir en propiedades en mi país yo tenía acceso limitado o nulo al crédito al crédito normal ni siquiera a la receta de crédito lo recuperé a mi corto andar pero luego al crédito hipotecario se me hizo muy difícil recién ahora después de 5 años por volver a recuperar pero yo podía haber invertido en propiedades mucho antes 2 años o 3 años después de que yo me recuperé relativamente rápido yo perfectamente podría haber utilizado esta posibilidad de inversión en el caso de Estado reportado con algunos problemas financieros de bajo acceso a financiamiento en mi país para invertir en México utilizando por ejemplo esta alternativa que mencionabas tú de construir mi propio mi propio estudio financiero de forma internacional y esto es barrio para personas que no necesariamente estén reportadas baja aunque tengas tu capacidad de límite o tu score bancario al tope al límite esto le ocurre muy habitualmente a personas que se compran su casa compren el sueño de la casa propia les va bien en la vida les sobra un delta aún que podrían invertirlo en pagar cómodas cuotas de una entrada inicial de un payment o pie pero no tienen acceso protecario entonces en sus países están un poco limitados y en el Caribe se les abre la posibilidad entonces en el caso de Estados Unidos estadounidenses europeos que eventualmente tengan un score bancario que está al límite de su capacidad de financiamiento de pronto no les conviene sacar un crédito con una entidad financiera como banco tradicional que le mira su score bancario local de pronto le conviene hacer el ejercicio igual que por allá como si fuera un latinoamericano ¿bien? como si fuera un construir un un historial financiero ¿bien? entonces el abanico de posibilidades es bastante amplio y tal como decíamos aquí en varios lives si tienes ahorros es un camino si no tienes ahorros pues es otro camino si tienes acceso al financiamiento es un camino si no es otro si eres canadiense estadounidense europeo es un camino si eres mexicano otro y por ahí va la historia así es que con eso dicho señores y señores vámonos a preguntas yo los tengo que dejar yo los voy a dejar responder preguntitas puesto que me están llamando para otra reunión que tengo pendiente ahí pero me ha encantado compartir con ustedes te mando un fuerte abrazo y esta noche que sea un tremendo éxito porque solamente los valientes esto es igual que la universidad yo cuando partí éramos como mil alumnos ya por la mitad de la carrera éramos menos de 500 menos de 500 más de la mitad había desistido en la mitad de la carrera y es para cuando terminamos éramos 50 que terminamos esa carrera entonces esto es igual esto es igual partimos muy fuerte y solamente los valientes los verdaderamente interesados y a partir de esta noche vamos a separar los interesados de los comprometidos nada errado con estar solamente interesados todos comenzamos estando solamente interesados pero va a llegar un momento donde vas a tener que pasar de interesado a comprometido y eso va a ocurrir a partir de esta noche porque esta noche tendrás la posibilidad de pedir acceso anticipado a la información del lanzamiento de la próxima semana así que no te la pierdas la clase número 2 que va a estar muy interesante con todos estos aspectos analizados más profundamente además de los enlaces para que puedas pedir acceso anticipado a la información del lanzamiento de la próxima semana que tanto hemos anunciado Ignacio Corrales director de marketing de Brokers Digitales y Brokers Digitales Caribe nos vemos Juan Carlos un gusto verte ahora vamos a estar exitos para más detalles dale nos vemos los digitales me estimamos vamos a las preguntas mi estimado Eduardo por allí saludos preguntas para manejar el tiempo final que tenemos para nuestro live del día de hoy como aquí empezamos te voy a mirar también por aquí hay mucha gente en el Instagram si hay gente si hay gente en Instagram que quiere hacer alguna pregunta en el box de preguntas donde sale una pelotita con un signo de interrogación ahí la pueden hacer y la sacamos al aire nosotros también vamos a ver qué nos dicen por acá si obvio qué nos dice José Ramón Sáenz nos dice una propiedad del mismo valor aproximadamente del departamento en Tulum lo puede usar de apalancamiento para una aprobación de crédito botecario uy qué interesante bueno en este caso si te entendemos bien ya tienes una propiedad claro pero en su país lo que estás buscando es una propiedad equivalente para hacer la financiación realmente es algo que uno tiene toda la libertad de hacerlo ya les digo yo lo estoy haciendo con mi oficina que haga yo con mi oficina es mi decisión y donde reinvierta también es correcto pero ojo José no te van a tomar en México no te van a tomar como garantía la propiedad para que tú la puedas dejar en valga redundancia no la puedes dejar en garantía en México si la propiedad está en no sé de Chile o Colombia eso hay que ser bien claro en México no te van a aceptar no te lo van a aceptar lo que sí tú puedes decir mira yo tengo claro lo único que le puedes decir y demostrarle al banco es decirle mira si hay que tengo una propiedad muy parecida al valor pero yo la tengo en mi país y te van a decir ah mira qué bonito vamos cumple con las condiciones que yo le estoy poniendo así que por eso ojo José Cono hay un colombiano muy interesante que se llama David Vélez en estos días esta semana bajó un poco el precio de su acción de un banco que se llama el Nubank y es el primer banco digital acaba de tener una capitalización de más de 45 mil millones de dólares en la bolsa de Nueva York lo que lo convirtió en el hombre más rico de Colombia por encima del señor Luis Carlos de Armiento Angulo que es dueño de seis bancos y del BAC Credomatic en Centroamérica así que estamos hablando de alguien que hizo una jugada espectacular y una de las cosas con las que yo sueño yo tengo un hermano que está metido en estos temas es que en algún momento en el futuro próximo mi estimado Eduardo vamos a tener un crédito hipotecario internacional van a haber bancos que van a romper las fronteras y van a empezar a prestar de esa manera pero por el momento no con el famoso criterio de que tiene que estar en un territorio asegurable entonces las compañías de seguros no los acompañan y por eso ellos cada banco solo presta en su territorio nacional correcto eso es bien importante así mira nos dice opciones para venezolano residiendo en México opciones para venezolanos residiendo en México sí si tú eres residente en México hay unas opciones también para extranjeros residiendo en México muy interesante fíjate que no lo hablamos así que tienes ventajas te ofrecen el crédito con algunos elementos adicionales y algunos requisitos si vas adquiriendo el estatus legal de residente te garantizo que vas a tener unas interesantes opciones tienes ventajas juegas casi casi de local pero ahí ves lo más probable que ahí sí te van a exigir la residencia para otorgarte un crédito en México que es lo mismo que pasa en prácticamente todos los países tienes que estar o a puertas de sacarla o ya tener un tiempo viviendo en México para poder ocupar las mismas reglas que ocupan los mexicanos ¿ya? sí mira aquí nos dicen que Banco México tiene la mejor tasa de interés no lo podríamos no lo podríamos ver aparte que sí no ahí no nos comprometemos a ver quiero que tenga presente lo siguiente y se lo digo asesorando bancos como consultor externo de bancos miren el mundo del dinero es como cualquier otro producto es fruto de la oferta y la demanda entonces cuando un banco está necesitando dinero sube las tasas para atraer a los clientes cuando un banco tiene exceso de caja entonces disminuye las tasas porque no le interesa tanto captar dinero entonces las tablas son muy dinámicas las tasas son muy dinámicas tú no puedes afirmar este banco siempre tiene las mejores tasas eso no es cierto tienes que estar enterado y puedes agarrar una buena tasa hoy y mañana en ese banco cambia y una que no era que era alta luego puede estar más baja es muy dinámico el mundo de las tasas de interés tal cual mira Sergio Murillo nos dice ¿cómo puedo conocer los proyectos de brokers digitales? amigo Sergio una aclaración nosotros no tenemos proyectos somos totalmente contrainstitutivo con cualquier otro broker que tú hayas conocido nosotros no manejamos cartera nosotros no manejamos un pool de propiedades tampoco manejamos un marketplace donde tú puedas acceder y decir yo me quiero comprar una tienes a la venta una en Cancún tienes una venta en Playa de Carmen tienes una venta en Punta Cana no nosotros lo que hacemos principalmente es negociar directamente con la inmobiliaria constructora desarrolladora como tú la llames en tu país principalmente local en este caso lo hicimos con alguien en Tulum que tiene un proyecto que nos pareció interesante que cumpla con las características que nosotros hemos visto y en ese momento lo vamos a presentar durante un periodo muy corto de tiempo entonces lo que estamos haciendo ahora estimado Sergio es prepararte para esa oportunidad enseñarte cómo en lo que te tienes que fijar para que tú seas capaz de crear tu propia estrategia inmobiliaria y cuando ya la tengas lista ojalá después del curso ya hicimos la clase 1 así que apúrate Sergio hoy día vemos la clase 2 terminamos la clase 3 y la semana siguiente presentamos esta oportunidad mirado desde ese punto de vista si tú estás de acuerdo o crees que tienes la capacidad para poder hacerlo realizas la reserva y después el mismo la misma persona que está aquí a mi lado don Juan Carlos te va a atender en una reunión con su equipo para que veas si la estrategia que tú pensaste está bien o que hay que hacerle algunos matices algunos detalles pero los proyectos no se pueden ver porque duran exactamente si no me equivoco corrígeme tú Juan Carlos 48 horas durante 48 horas tú vas a poder acceder hay algunos que desde esta noche ya se van a poder preparar porque ya nos conocen se pueden preinscribir para recibir 24 horas antes y de la hora 24 a la 48 está abierto para todo el mundo así que esa es la respuesta para tu pregunta amigo Sergio si por alguna razón algunos de los inversionistas son miembros de nuestra comunidad están interesados en recolocados es decir en propiedades que quieren poner a producir más rápido nos contactan directamente esta semana ha estado muy activo mi estimado llevamos varios interesados que han estado pendientes de eso y de algunos proyectos puntuales los invitamos y los conectamos para aquellas personas que no pudieron cumplir con sus condiciones pactadas con sus obligaciones en un lanzamiento anterior claro que sí mira Carmen Quintero nos dice muy contenta felicitaciones desde Montreal son lo máximo muchas gracias Carmencita un abrazo grande para ti también Sergio nos dice que buenas estrategias excelente ahí te estamos dando ayuda amigo aquí nos dice Claudio disculpen la ignorancia no tenemos es más tonto como dice no hay pregunta tonta sino más tonto el que no pregunta como dice el dicho amigo Claudio dice en Chile existe el sistema de hipotecar de hipotecas de vivienda sí amigo mío en Chile existe tú puedes hipotecar tu vivienda siempre y cuando tengas ojalá esté completamente pagada y si no dependiendo el banco te va te va a prestar la hipoteca en base a lo que tú ya has pagado por eso mientras más cercana estar pagada es mucho mejor el tema de la hipoteca cuánto prestan los bancos en Chile aproximadamente como tope el 75% del valor comercial de la de la propiedad o sea si tu propiedad vale 100 millones de pesos te pueden prestar máximo 75 y ahí tú llegas a acuerdo con el banco se transforma en un nuevo hipotecario por eso se llama hipoteca y lo vas pagando lo pactas a 5, 10, 15, 20 hasta 30 años que tenemos acá en Chile para poder pagar un crédito hipotecario ojalá con eso no ocupes esa hipoteca para pagar cosas sino ocúpate de poder invertirla es un mejor negocio que ocupar esa misma esa misma herramienta para poder pagar deudas pero por allá Nina déjame saludar muy rápido Nina es inversionista nuestra y dice tengo algo a comentar si puedes sobre casa express ok ella ya conoce el modelo Nina tú tienes una ventaja muy grande tú tienes esposo mexicano estás en Canadá ya sabes que la mejor opción que tienes es que pidan el crédito como mexicano en el exterior no tienes que armar un historial crediticio completo en México no vayas a escoger la opción más larga si hay caminos para ti pero esto nos sirve para hacer una aclaración importante Eduardo y lo insinuaba muy bien Ignacio ojo para cada persona es un plan diferente es una estrategia diferente para eso son nuestras reuniones individuales nadie en brokers digitales caribe invierte sin antes haber tenido una reunión individual y tengo que decir en este caso conmigo y con un responsable comercial del desarrollador y ahí nos sentamos y miramos tus mejores opciones y en eso además de que escoges seleccionas la propiedad miramos el simulador también hablamos sobre crédito hipotecario y si hay que hacer una reunión adicional con alguno de nuestros brokers o aliados la hacemos mi estimada Nina por tus preguntas escríbeme tú tienes mi whatsapp directo y hablemos de opciones porque creo que estás yendo por una opción que no es la que más te conviene ustedes tienen ventaja ustedes son canadienses tienen ciudadanía tienen unas grandes ventajas por aquí nos dice que están en México y Laura nos preguntó que era la última que quería ver aquí si estoy en buro de crédito tengo posibilidades depende de dónde estés Laura dinos dónde estás si estás aplicando a un crédito de esta entidad financiera independiente la respuesta es sí incluso estando reportado es posible obtener un crédito ¿viste por ahí alguna otra pregunta? ¿qué dice esta? buenos días uno como inversionista puede conocer las negociaciones desde el inicio que se van desarrollando con las demás compañías involucradas en el desarrollo ay dios las negociaciones nuestras yo creo que quiere saber de las negociaciones nuestras nosotros estamos muy abiertos miren cada cosa a mí llama la atención y en esta ocasión Eduardo es más transparente más real en tiempo real que en ninguna otra circunstancia nosotros negociamos liberan el el render y podemos publicar el render negociamos la escala de precios descuentos y bonos y podemos publicarlo o sea vamos super al ritmo con la comunidad ustedes van a conocer todas las negociaciones que estamos haciendo y nosotros también te lo digo allí general work porque no nos dices tu nombre nosotros trasladamos todos los beneficios o sea no es obtenemos beneficios como comunidad y nos quedamos con ellos y trasladamos una parte esto es importante Eduardo nosotros somos súper transparentes todos los beneficios que nos dan se los trasladamos completicos nosotros ya tenemos nuestras comisiones no necesitamos nada más entonces somos súper transparentes si allá peleamos un bono y tienes tres meses de administración gratis aquí te pasamos tres meses de administración gratis si tienes una sesión de promesas sin multa tienes una sesión de promesas sin multa cada amigo claro y tampoco uno no podemos hacer parte de todas las negociaciones que tenemos ni con los desarrolladores ni tampoco con las empresas amigo mío no hay información clasificada pero tampoco vamos a estar diciendo lo que estamos haciendo oye hoy día solo una persona que pregunta si las tasas son fijas o variables eso depende del tipo de crédito algunos bancos tienen tasas fijas algunos tienen corrección monetaria cada seis meses por la inflación en México tenlo presente allí Vicente Javier ¿cuál es nuestro secreto? aprovecho para decírselos lo digo en todas las reuniones de análisis pedimos créditos a 15 años pero en esta comunidad en Brokers Digitales Caribe pagamos antes antes menos pedido no te preocupes tanto por la tasa no ojalá 12 años o menos ahí está todo el secreto y te podemos demostrar Vicente en la reunión privada cuánto puedes llegar a ahorrarte así es no hay más vamos sí Nina Nina escríbeme escríbeme que te veo ligeramente confundida Nina dice soy de la Ciudad de México directo hablando con usted ok no te entendí bien la reacción pero escríbeme directo Nina que tú tienes mi número y ahí te ayudamos Pedro Aguilar nos dice soy Pedro Aguilar de General Work mi estimado vamos poder compartir con todos nuestros seguidores hagámosle la invitación pero por supuesto hoy día amigos a las clases número 2 a las 19 horas de Estados Unidos Colombia Canadá Panamá Perú y Ecuador Estados Unidos Miami ¿no? a las 19 horas de Miami para que la gente esté claro si tienes dudas 21 horas de Chile Argentina y Brasil y a las 18 horas de México vamos a estar partiendo un punto con nuestra clase número 2 como ya lo hemos repetido y como hicimos un adelanto vamos a hablar de financiamiento todas las dudas que tengan también las vamos a ir respondiendo y nosotros les vamos a presentar cómo ir las opciones que hay para conseguir un financiamiento en México así que aparte de la pipapel y estar concentrado en un lugar tranquilo te recomendamos llevar tu calculadora porque la idea que después de esta clase tú seas capaz de calcular tu propia opción de financiamiento así que con eso dicho amigo mío nos veremos hoy día a la noche en cualquiera de los horarios que estén bien cuídense mucho un abrazo grande y nos estamos viendo y a quienes tienen preguntitas por allí tipo Henry no se preocupen participen de la clase número 2 y vamos a responder todo el tema del fideicomiso en México y todas las condiciones te ayudamos te va a quedar clarito abrazo nos vemos prontamente chau 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 ¡Gracias!